Hoy te tengo un clásico de clásicos, Lizard, Lagartijas, escrito por Eric Bianca y Lauri Vito. Vamos a ver qué encontramos aquí. Tenemos algunos componentes interesantes, pero yo quiero hacer énfasis en... Escapando Depredadores. Vamos a ver qué nos dicen. Una vez las Lagartijas son capturadas, tienen una estrategia de defensa muy interesante, y tal vez algunos de ustedes las han visto. Miren qué pasa esto. Esto se conoce como Autotomía. Alguna variante de este comportamiento antidepredatorio también se conoce como Urotomía. Y es la facilidad que tienen algunos reptiles por soltar o liberar la cola al momento que son capturados por un depredador. Ellos tienen unas estructuras especialmente desarrolladas para esto en sus vértebras caudales y en los músculos, que apenas se corta la cola contraen esos músculos y evitan el sangrado en esa zona. Muchas especies, todas, reabsorben esa cola y vuelven a regenerarla. Algunas de las consecuencias importantes o costos que tiene esto para las Lagartijas es principalmente el perder la habilidad de utilizar esta estrategia posteriormente y un sitio de almacenaje de alimentos que usualmente es la cola. En Ectotermia tenemos el escorpión coral, una Lagartija que ha sufrido de Autotomía, fue capturada por un depredador y la cola está en completa regeneración. Usualmente tienen la cola larga, ¿verdad? Y aquí se ve la diferencia entre una parte de la cola y la otra.